Linares al día, noticias. Hola, saludos, buenas noches. Bienvenidos a nuestro informativo local. Esto es Linares al día. Silu Linares va a iniciar un proceso de querella criminal contra el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Linares por injurias y calumnias. Daniel Campos será requerido para un acto de conciliación en el que deberá de pedir perdón para que ese proceso se paralice. Vamos a ampliar esta información, pero también hay otras, algunas de las cuales ya adelantamos en titulares. Lorenzo Martínez Aguilar presentó ayer su primera novela, Caminos Cruzados. El escritor estuvo arropado por un gran número de amigos y seguidores. Los resultados obtenidos por Podemos Linares en las pasadas elecciones municipales han tenido como consecuencia la dimisión de su candidata a la alcaldía, Ima López. Silu Linares ha iniciado un proceso de querella criminal contra el secretario general del PSOE de Linares por injurias y calumnias. Daniel Campos será citado a un acto de conciliación en el que se le requerirá que pida perdón. El Linares Deportivo prepara la vuelta de la eliminatoria de play-off de ascenso que le enfrentará el domingo a las 7 de la tarde al Tenerife B. Empezamos. Los resultados electorales obtenidos por Podemos Linares han tenido ya consecuencias. La candidata número uno por la formación morada en Linares, Ima López, ha presentado su dimisión. Así lo ha confirmado en un escueto comunicado la formación morada. En el escrito se detalla que Podemos Linares ha obtenido un resultado electoral de 1.007 votos, insuficiente para conseguir el objetivo de entrar en el ayuntamiento. Agradeciendo a sus votantes la confianza demostrada y sin poner como excusa la que consideran una injusta ley electoral por el sistema de reparto de votos, dicen ser conscientes de que también hay que asumir responsabilidad política y organizativa. Por estas razones, la secretaria general y candidata a la alcaldía de Linares, Inmaculada López Fernández, ha presentado su dimisión, según el comunicado, dentro de un ejercicio de responsabilidad autocrítica y regeneración democrática. Esta dimisión será ratificada en asamblea. Desde Podemos, Linares animan a todas las personas inscritas en Linares a participar, aportar y trabajar para seguir puliendo el proyecto político y durante la legislatura municipal ser motor de cambio aún sin estar en el ayuntamiento. Según Podemos, Linares seguirán manifestándose en las calles acompañando a cada uno de los colectivos y asociaciones que necesiten su apoyo. Seguimos en el ámbito político y abriamos nuestro informativo con esta información. Cilu Linares va a iniciar un proceso de querella criminal contra el secretario general de los socialistas linarenses. Daniel Campos va a ser citado a un acto de conciliación por calumnias e injurias en el que será requerido para que pida perdón a Cilu Linares. El pasado 23 de mayo los servicios jurídicos de Cilu Linares interpusieron acto de conciliación contra el secretario general del PSOE en Linares, Daniel Campos, debido, según la formación municipalista, a la reiteración en las injurias y calumnias proferidas contra el líder de la formación y recientemente reelegido Javier Brís, a pesar de haberle requerido el cese en esa actividad mediante requerimiento notarial con fecha de 18 de enero de 2019. El partido explica que es el momento de que el secretario general del PSOE de Andalucía, en Linares, rectifique, pida perdón y retire esas falsedades que afectan al honor del partido y de sus miembros. En caso contrario, la ejecutiva de Cilu Linares ha aprobado continuar el proceso como querella, lamentando la falta de altura política del actual dirigente del PSOE en Linares, que no hace, dicen, sino dificultar y socavar lo que debería ser un diálogo natural entre dos fuerzas políticas. Cambiamos de asunto. Lorenzo Martínez Aguilar presentó ayer su primera novela llamada Caminos Cruzados, un acto que tuvo lugar en la Fundación Andrés Segovia y en el que el escritor Linares se estuvo arropado por un gran número de amigos y seguidores. La Fundación Andrés Segovia acogió ayer la presentación de la primera novela de Lorenzo Martínez Aguilar. El recinto se llenó de seguidores y amigos, entre los que se encontraban la editora Inmaculada Puche y el secretario de la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía, José Sarriá. En representación del ayuntamiento asistió la concejala de Cultura, Juana Cruz. En el libro, el escritor relata cómo Lina es engañada y obligada a prostituirse lejos de su país. Y junto a ella, un grupo de mujeres jóvenes que viven una vida que no han elegido. Una vida que las ha despojado de su esencia como personas y a la que deben enfrentarse para recuperar su dignidad y los sueños a los que un día aspiraron. Luis Sandoval es un escritor que tras muchos años de ausencia regresa a su ciudad natal, Linares, donde se reencuentra con la nostalgia de sus recuerdos. El destino hará que conozca a Elena y con ella una realidad descarnada ante la que no puede permanecer impasible. Caminos cruzados es una novela que se construye desde el fondo del ser humano para ofrecer al lector una narración ágil que lo acerca a esas otras vidas que pasan desapercibidas, ocultas, silenciosas. Y que Lorenzo Martínez despieza para ofrecer, sin tapujos ni tópicos, una perspectiva reflexiva sobre una terrible realidad. La trata con fines de explotación sexual en la que viven millones de mujeres en todo el mundo cada día. Aunque los cinco libros publicados por este autor, además de numerosos trabajos en diversos libros colectivos, revistas especializadas y congresos, pertenecen a estudios e investigaciones sobre materia histórica, literaria, artística y patrimonial de Linares, también ha dedicado parte importante de su obra a la poesía y el relato. Lorenzo Martínez es consejero académico titular del Centro de Estudios Linares, del que fue su director académico entre 2011 y 2015. socio de la Asociación Colegial de Escritores de España, a lo que hay que añadir su extensa faceta como conferenciante y articulista en prensa, radio y televisión. El Centro de Estudios Linarenses va a comenzar mañana sus octavas jornadas culturales, Linares y Cultura. Unas jornadas que van a estar centradas en los centros de estudios locales y los diez años de historia del Centro Linarense. En 2019 se cumplen diez años de la creación del actual Centro de Estudios Linarenses, un centro que surgió ilusionado tras el primer Congreso de Historia de Linares. Los Centros de Estudios o Institutos de Estudios de Ámbito Local o Provincial constituyen un entramado cultural cercano a los ciudadanos y trabajan sobre esos aspectos de la cultura local o provincial que interesan prioritariamente a su población. El Centro de Estudios Linarenses forma parte de ese amplio entramado provincial conocido desde la perspectiva del Instituto de Estudios Jienenses y ha contado con el importante fondo documental del Archivo Histórico Municipal de Linares para gran parte de sus estudios. Aunque la perspectiva temporal es aún corta, estas octavas jornadas servirán para hacer un análisis y reflexión de lo que ha supuesto el CEL para el ámbito cultural linarense en esta década y la proyección de futuro de su andadura. Las jornadas se abrirán mañana a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura con una conferencia a cargo de la directora del Instituto de Estudios Jienenses Adela Tarifa que hablará sobre los Centros de Estudios Locales y Provinciales. El jueves 30, el director del Archivo Histórico Municipal, Luis Rabaneda, impartirá una conferencia sobre la aportación del archivo a los archivos del Centro de Estudios Linarenses. El viernes 31 será el director del Centro Linarensen, Natalio Camarero, quien hable sobre los 10 años de historia del CEL. Las jornadas se cerrarán con un concierto del trío Oretania-Wodwin. Durante las jornadas permanecerá abierta en la sala central de la Biblioteca Municipal una exposición de publicaciones, carteles, tarjetas y programas. La Virgen de la Cabeza salió en procesión este pasado fin de semana y estuvo arropada por un gran número de fieles y una nutrida representación. La procesión de hermandades y cofradías de pasión y gloria de Linares. La procesión ponía el broche a los cultos a la patrona de la diócesis que se han venido celebrando en su sede canónica de Linares, la parroquia de Santa Bárbara. La morenita salió a las calles de la ciudad tras la función principal en compañía de sus muchos devotos y representantes de hermandades, de pasión y gloria de Linares y otras llegadas de diferentes localidades. La patrona de la diócesis fue llevada por dos cuadrillas de costaleros y costaleras que se llevan alternando en un paso escoltado por la Guardia Civil. Y en los deportes, antes de hablar de fútbol y del playoff de ascenso a la segunda división B que tendrá que decidir el Linares Deportivo el próximo domingo, vamos a felicitar en otro deporte al club tenis de mesa Linares. El Real Club que ha acaparado los primeros puestos en la Copa Diputación celebrada en Linares. Los podios han estado en su totalidad casi protagonizados por jugadores y jugadoras del club linares. Ahora sí hablamos de fútbol. Domingo, 7 de la tarde, la vuelta de la primera eliminatoria o cuartos de final del playoff de ascenso a la segunda división. El Tenerife ve que viene con una ventaja de 1 a 0, tanto conseguido en el último minuto de tiempo real en el estadio o ciudad deportiva Javier Pérez de Santa Cruz de Tenerife. Un resultado que tendrá que remontar el Linares Deportivo. En la siguiente información vamos a ver el gol que supuso la victoria del filial tinerfeño. La opinión del técnico Juan Arsenal nada más acabar el encuentro. Y lo que está por venir de aquí al domingo, las entradas a la venta ya, los abonados, tendrán hasta mañana miércoles para reservar su asiento con un ligero descuento con relación a los precios generales que habrá para el público, para ese partido. Objetivo, llenar Linarejos, a ver si se consigue. Todo está por decidir. Los primeros 90 minutos de la eliminatoria han dejado la sentencia para que sea Linarejos quien la dicte. Este único gol del partido conseguido por Elliot en el minuto 90 da cierta ventaja al Tenerife B que comprobará en Linares cómo la afición estará con los azulillos y no permitirá que los de Arsenal caigan a la primera de cambio. El técnico linaresse hablaba así del partido en Tierras Canarias al término del mismo lamentando que su equipo no se adaptara como debía a las características del choque. Bueno, un partido donde nos ha costado adaptarnos a las circunstancias del viento, donde nos ha costado generar ocasiones de gol, hacer más daño en el aspecto ofensivo. Es verdad que defensivamente hemos defendido muy bien las acometidas de rival, el equipo Tenerife muy vertical, muy desequilibrante por fuera. Pienso que hemos defendido bien pero nos ha faltado algo más en ataque. Cuando te meten un gol de falta cuando nadie lo esperaba y cuando pasa el balón entre muchas piernas parece que no lo has hecho bien. Pero bueno, era difícil adaptarnos a las características y circunstancias del partido, del rival, viento, etc. Y ahora pues tendremos que apelar a nuestro campo para intentar darle la vuelta al marcador. Reconocía Arsenal que el Tenerife B fue mucho mejor en el aspecto ofensivo ante un linares que prácticamente no gozó de ninguna ocasión de gol. Sí, bueno, en el aspecto ofensivo se verá que han generado mucho más, han tenido mucho más posesión de balón, han hecho mucho más daño en ataque, aunque no han sido ocasiones claras de gol, se han generado mucho más. Pero a nosotros nos ha costado, nos ha costado adaptarnos, como os digo, al viento para tener y generar mucho más en ataque ante un rival que lógicamente le jugaba de local y que ha puesto mucho más cosas en ataque, ¿no? Pero si no llega a llegar el gol como ha sido en una falta donde pasa el balón entre las piernas, seguramente el partido hubiese sido empate, aunque han tenido mucha más posesión de balón, no han generado ocasiones claras y bueno, al final tendremos que mejorar lo que hemos hecho aquí en casa, allí en Linares. Los filiales canarios llegan a Linarejos con la ventaja del 1 a 0 y jugarán sus cartas para mantenerla o incluso ampliarla. Lo que sí es seguro es que el partido se les hará muy largo en un estadio que debe de llenarse para conseguir el objetivo. Bueno, la ventaja del Tenerife les hace que si marca un gol, pues se le pone muy de cara a la eliminatoria, pero bueno, nosotros apelamos a que nosotros podamos estar mucho mejor en el ataque, podamos generar y podamos someter mucho más de lo que hemos hecho hoy al Tenerife. Entre otras cosas porque nos ha costado adaptarnos, como te digo, al viento en el que no estamos acostumbrados y eso pues quizá nos ha pasado factura, aunque defensivamente pienso que hemos estado bien. A las 7 de la tarde, el domingo, Linarejos dictará sentencia. Las entradas siguen a la venta y los abonados del club tendrán hasta mañana para reservar su asiento. Así que los deportes terminamos Linares al día por hoy. Antes de marcharnos recordamos algunos de los titulares. Lorenzo Martínez Aguilar presentó ayer su primera novela, Caminos Cruzados. El escritor estuvo arropado por un gran número de amigos y seguidores. Los resultados obtenidos por Podemos Linares en las pasadas elecciones municipales han tenido como consecuencia la dimisión de su candidata a la alcaldía, Ima López. Filu Linares ha iniciado un proceso de querella criminal contra el secretario general del PSOE de Linares por injurias y calumnias. Daniel Campos será citado a un acto de conciliación en el que se le requerirá que pida perdón. El Linares Deportivo prepara la vuelta de la eliminatoria de playoff de ascenso que le enfrentará el domingo a las 7 de la tarde al Tenerife B. Ahora se van a quedar con el fútbol, el partido Club Deportivo Tenerife B Linares Deportivo. La información vuelve mañana a partir de las 9 y media aquí en Linares al día. Gracias por estar con nosotros un día más y que pasen buena noche. Linares Deportivo